¿En serio? No, no sé. Martín Fierro de Oro es para... ¡Telefe Noticias! ¡Vamos! ¡Vamos, Televán! ¡Vamos! ¡Aguante, Televán! ¡Vamos! ¡Aguante, Televán! ¡Aguante, Televán! ¡Estaban muy contentos! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Todos los llevaron... ¡Todo junto, chicos! Digo, porque lo apadrinamos acá en... Lo apadrinamos en Te Pío Mindis. ¡Qué lindo! ¡Increíble! ¡Merecidísimo! ¡Te Pío Mindis, amor! ¡Amor! ¡Ay, qué emoción! ¡Miren la emoción de ellos! ¡Guau! ¡Encima son 800! ¡Son muchos! ¡Guau! ¡Ay, qué linda! Me emociona la canción. Me pone tipo... Me da escalofríos. ¿No te hace acordar... Un poco a GH, sí. ...cuando eran más chicos? Porque yo cuando era más chica, mi mamá venía todo el día al noticiero. Ahora que vivo sola, por ahí no vino tanto el noticiero. Pero me hace acordar a eso. Me hace acordar a cuando me levantaba al colegio... A la mañana para ir al colegio. ¡Claro! ¡También! ¡Re! ¡Guau! ¡Qué emoción recibir! ¿Aplaudí tan fuerte que me quedaron las manos coloradas? Sí. ¡Muy contento! ¡Muy contento! Ahí sube todo el... ¡El clan! Todo el clan de... ¡Son un montón! ¡Me encanta! ¿Qué dirán ahora? Porque ya hablaron. ¡Que jodan ahí arriba del escenario! Cualquiera que... Cualquiera que... Todos los que están... Son posibles ganadores del oro, ya pasaron a hablar. Entonces, como repetir algo. Claro, es disfrutarlo así, bien ahí. Amo que salgan del personaje... ...serio de... Sí, porque vos podés llegar y los ves. Con el trajecito, sentados ahí. Y ahora están ahí. Y ahora están ahí. ¡Juerga! ¡Dios! Qué felicidad que Telefe se lleve... El oro. El oro. Para la casa. Y que realmente hay... Personas que votan y... Personas que saben también. Ponen el voto y... Qué lindo. Ahí está Pilu. Y Mauro Zeta, al final... Se llegó como cuatro. No le va a dar el cuerpo para llevarte tanto peso de oro. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos toda la vida. Por permitirnos llegar a sus vidas. Somos de ustedes. Nuestro amor es todo para ustedes. Por cada uno de estos 22 años que compartimos con ustedes. Con todo nuestro corazón les dedicamos nuestra vida. Y este oro es de nuestra gente. De la gente de Telefe Noticias. ¡Bravo! 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 Qué lindo. Aguante Telefe. Yo soy Santi y vos me meto ahí y salto con ellos. Yo también. Ya está. Yo que se suba en todo. Se iban a divertir. Dentro de todas las deudas que tiene... Dentro de todas las deudas que tiene... Ahí está emocionado. El oro pesa dos kilos. El periodismo también está en deuda. Ojalá que este premio nos ayude a todos los periodistas a estar más cerca de la gente ahora más que nunca y hacer un mejor periodismo de ahora en más. Muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Guau! Sabés lo que van a festejar ahora, ¿no? Ahora nos encontramos con todos en el after. Y vas dando un pasito. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Otro! ¡Felicitaciones! 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 Eso es Telefe. Eso ha sido siempre Telefe. Contar la vida de la gente que nos ve. Y somos orgullosos de hacerlo todos los días. Gracias a nuestros seres queridos, a nuestra familia que nos van a ganar esta locura. Gracias, Dari. Gracias, Guille. Gracias a todo Telefe Y gracias a vos Que estás del otro lado Que no creés Es lo más importante ¡Gracias! ¡Qué lindo! Me encantó Me encanta A la china Cero esperado además Entonces es como que Te choquea más ¡Upa! Principio de diciembre ¡Disiempre ya! Chicos empiezan a mandar casting Ya quiero que arranque Chicos principio de diciembre No falta nada Tres meses En tres meses Ya quiero que arranque ¡Qué lindo! Más o menos Dos, tres meses Terminaba el suyo Y ahora en tres meses Arranca Y chicos nosotros entramos Yo el 12 de diciembre Pero arrancó el 11 de diciembre Ustedes hace dos meses salieron Sí Y bueno un año Y en tres meses Ya arranca el otro ¡Uf! Y bueno ¡Ah! ¡Ah! Gracias.